En el marco de las jornadas simultáneas de estudiantes de ingeniería industrial, se realizaron visitas técnicas a diferentes empresas y fábricas industriales, con el objetivo de tomar contacto con futuros espacios de desarrollo profesional. En esta oportunidad, las y los estudiantes conocieron de cerca el trabajo de la cantera IES, dedicada a la extracción de distintos tipos de áridos. Estamos en la cantera IES, nos ha comentado el ingeniero aquí cómo son los procesos, qué es lo que él hace aquí como ingeniero, cuáles son sus tareas, la importancia del manejo del personal, que es una de las cosas que él más rescata o más destaca dentro de su trabajo, el proceso que tienen las máquinas, la importancia del tiempo, de la cantidad que se produce, las ventas. Más que nada, un paneo general de lo que hace un ingeniero industrial y cuál sería su tarea dentro de la empresa. En este caso, una cantera, pero como ingenieros industriales tenemos una cantidad de empresas de distintos rubros como para poder trabajar. Entonces nos cuentan un poquito más para estar un poquito más cerca y hacer una unión entre lo que es la universidad con lo que son las empresas y estar un poco más cerca de eso. Se llevó adelante un taller sobre sensibilización en la temática de Industria 4.0 en las instalaciones de la firma Simón Hermanos Sociedad Anónima en la ciudad de Lavanda. A través de este encuentro dirigido a las empresas y pymes santiagueñas, se compartieron charlas referidas al impacto de los avances tecnológicos y los constantes cambios en las distintas dimensiones de la estructura empresarial. Dicha iniciativa estuvo organizada por la Unidad de Vinculación Tecnológica de la UNCE y contó con el acompañamiento de la Unión Industrial de Santiago del Estero y la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia. Estudiante de la Facultad de Humanidades ganó el primer puesto en la categoría de la General Femenino de 10 kilómetros de la Maratón Anual de El Liberal. Giselle sostiene su entrenamiento mientras cursa dos carreras universitarias y se sigue destacando en distintas competencias en las que participa. Del 2017 hasta este año, hasta la fecha, me he logrado mantener entre los primeros puestos o siempre de alguna manera he realizado una actuación destacada en las distintas competencias en calle, en pista y en esta carrera en específico en la de liberal he logrado el primer lugar y que me ha llenado de orgullo tanto a mí y a mi escuela, a mis entrenadores, obviamente a mi familia también. Bueno, el ser estudiante universitaria de dos carreras y también ser atleta profesional. Se necesita de constancia, de disciplina porque el mantenerse no es realmente fácil. Tenemos altibajos, es algo normal, pero el llevarlo adelante con el apoyo también constante de los docentes, de compañeros, amigos y también nuestro entrenador. Es como que eso nos permite a mí en personal como atleta, el seguir insistiendo de alguna manera para que logre esto tan ansiado como es tener un título universitario y también no dejar esto que es mi pasión, digamos, el atletismo. Alumnos del colegio secundario Antonino Taboada de Clodomira presentaron sus producciones como resultado de la actividad generada por EDUNCE, montón de libros, lectores en movimiento. El proyecto Un montón de libros ha tenido un impacto altamente positivo en mis alumnos, en nuestros alumnos, porque a través de él han podido desplegar ampliamente sus competencias y habilidades, capacidades también lectoras como leer, escribir, comprender, interpretar. Además, han podido reflexionar sobre temas actuales, han podido vivenciar en relación con su realidad y también han podido ser capaces de emitir un juicio crítico, poder discernir, poder sostener a través de una fundamentación su postura.